Este tipo de controladores sirven para automatizar el trabajo de suministro de agua de una bomba y de esa manera poder reemplazar los sistemas tradicionales hidroneumáticos porque con esto nosotros ya no necesitamos colocar tanque de presión, presostato, manómetro, válvula check porque todo está incorporado en esta unidad. Entonces, esto es una solución sencilla, práctica y compacta. En este video vamos a ver su funcionamiento, vamos a ver los puntos importantes a tomar en cuenta, vamos a revisar la instalación eléctrica, la instalación sanitaria y vamos a hacer pruebas de funcionamiento. Mi nombre es Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Si te gustan las bombas y te gusta la hidráulica, considera suscribirte a mi canal. Estos equipos los hay de varias marcas, de varios diseños, de varios modelos, pero su principio de funcionamiento es similar de marca y marca. Su aplicación típica es el suministro de agua potable doméstico, pero también puede utilizarse en otras aplicaciones como por ejemplo en riego o en tratamiento de agua. En este caso tengo un controlador marca SAER de procedencia italiana, el modelo Brio 2000 M. Este equipo lo fundamental a conocer es de que su amperaje o su corriente máxima es de 12 amperios, es decir que la carga, la bomba que va a ser conectado aquí debe ser máximo 12 amperios. Y con esto es una bomba de 2 HP a 220, eso sería la bomba más grande que podría manejar este equipo. Y además tenemos la presión que es hasta 10 bar máximo. El principio de funcionamiento se basa en ciclos de encendido y apagado de la bomba. El ciclo inicia cuando al realizar la apertura de una válvula o llave, el switch de presión incorporado en el controlador detecta la caída de presión por debajo de la presión de seteo, efectuará el arranque de la bomba y la mantendrá encendida por al menos 15 segundos. Esto lo hace para minimizar el número de arranques. Cuando las válvulas o llaves se cierran, el controlador censa el bajo caudal y apagará la bomba con un retraso de al menos 7 segundos. La presión de encendido puede calibrarse desde 1 bar hasta 3.5 bares. Para el apagado no se calibra presión, ya que lo hace por caudal. Así también, el sensor de caudal ayudará a detectar si la bomba está trabajando sin agua, detendrá la operación y encenderá una alarma. Algunos equipos tienen la opción de autoarranque haciendo pruebas de arranque a intervalos de hasta una hora. Así es este modelo externamente. Tiene la entrada de una pulgada y la descarga de una pulgada NPT. Esta es la versión NPT. Acá tenemos un manómetro. Esta también es una versión especial. Vemos que su cierre es bastante bueno. El IP65 quiere decir que está completamente aislado el polvo, pero no se puede colocar en lugares donde haya excesiva humedad o donde vaya a recibir chorros de agua directos o donde se vaya a inundar, algún lugar que sea propenso a inundaciones. Entonces aquí tenemos el equipo. Vamos a abrirlo para revisar las conexiones y cómo es internamente. Aquí tenemos la parte interior del equipo. Acá vamos a hacer la conexión de la bomba, del motor de la bomba, en estos bornes y estos bornes acá van a ir al suministro eléctrico. Esta parte central tenemos nosotros la puesta a tierra. Entonces colocamos los dos cables de suministro línea y neutro y la puesta a tierra en la parte central. Acá arriba, acá arriba, no sé si se distingue acá un más y un menos, debemos calibrar la presión. Aquí ya viene de fábrica seteado a 1.5 bar. Es decir, que la bomba sobre, si detecta que la presión está a menos de 1.5 bar, va a enviar a arrancar. Acá podemos ver la válvula check. Y estas serían las partes de este controlador. Bueno, un tema importante que hay que tomar en consideración en esta regulación o este ajuste de presión es de que la presión máxima que nosotros colocamos nunca va a superar la presión de la bomba, ya que es la bomba el equipo que genera la presión. Y la recomendación es de que esta calibración sea menor en 1 bar a la presión que tenemos en la bomba. Veamos la bomba, cuál es su presión máxima. Su presión máxima, aquí se logra ver, son 40 metros. Es decir, que nosotros, 40 metros, que equivalen a 4 bar, es decir, que en esta regulación máxima nosotros debemos llegar máximo a 3 bar, que es 30 metros. Esta regulación es máximo 3.5 bar, pero nosotros no debemos sobrepasar los 3 bar en el caso de conectar con esta bomba, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Dejar el máximo, la presión máxima aquí, calibrada, un bar por debajo a la presión máxima de la bomba. Otro tema importante es el de acá. Ahora, vemos la presión máxima de trabajo. 10 bar, ¿verdad? Esta presión, lo que nos quiere decir, es la presión que el equipo puede soportar máximo. Entonces, esta presión, hay que tomar en cuenta si la bomba ya tiene carga positiva. Si tiene carga positiva, nosotros tenemos que sumar esa presión en la succión, la presión que genera la bomba, que es un máximo, no puede superar 10 bar, y todo esto tiene que ser inferior a esta presión de trabajo. Si por alguna razón necesitamos colocar una bomba que genere más de 10 bar, debemos colocar entre la bomba y este equipo, un regulador de presión. Aquí tenemos cómo queda la conexión eléctrica. De este lado tenemos la bomba, podemos ver el cable que conecta a la bomba, línea neutro y supuesta tierra, y este es el cable que va al suministro. También línea neutro y supuesta tierra. La bomba va directamente conectada al controlador, ya que esta descarga es de una pulgada de NPT y este controlador es de una pulgada de entrada y una pulgada de salida. Hay que tomar en cuenta siempre el sentido de la flecha, siempre el sentido del flujo. Este controlador es diseñado para trabajar con agua limpia. Entonces, si nosotros no podemos garantizar que haya agua limpia entre la bomba y el controlador, debemos poner un filtro. No se recomienda que entre la bomba y el controlador exista una válvula check, pero si por alguna razón hubiera de ponerla, se recomienda que el controlador esté distante tres metros de esta válvula check. Aquí ya tenemos la instalación. El controlador está sobre la bomba. La bomba debe estar cebada antes del arranque. Si quieres ver cómo cebar una bomba de agua, te dejo aquí en la pantalla mi video al respecto. Aquí hemos hecho una recirculación y con esta válvula vamos a hacer las pruebas. Y con esto ya lo podemos conectar. Aquí ya hacemos las pruebas de funcionamiento. Aquí estamos haciendo una prueba de funcionamiento donde está el controlador arriba. Podemos ver esta es la línea que nos indica que está encendido el sistema. Esto es si en un caso detecta trabajo en seco y esto es para resetear eléctrica. Acá podemos ver la presión. Estamos trabajando aproximadamente... Está casi cero PSI porque no tenemos presión por el hecho de estar con la válvula abierta. Atresurizamos un poquito más. Llegamos a una presión de casi 2 bar y la bomba sigue funcionando. Pero aquí si nosotros cerramos la válvula el temporizador incorporado va a detectar el bajo caudal y la bomba se va a apagar. Vamos a abrir. Y la bomba empieza a trabajar. Espero que este video te haya sido de utilidad y si es así te pido que me regales un like te suscribas a mi canal y sigas viendo los videos de este canal.